Jorge Alomá espera turno, Calderón bateador surdo Está en 313 Calderón, se fue por la vía del ponche en el primero Recibió boleto en el tercero, anotó Carrera El lanzamiento de Mojena, rápido, strike, cantado, le marcaron el primero El equipo de los industriales, ha disparado 22 honrones en lo que va de temporada con el de Oscar Valdés en el segundo inning Ahí viene el lanzamiento, tirándole al segundo astral Está en el hoyo Calderón Granma va perdiendo por la mínima, 3 a 2 Chicho Añaca No es el que ha llegado al estadio, sino es Chicho el Manicero el que está ahora aquí En el heladerío del Mártires de Barbados Ahí viene el lanzamiento por fuera No se trae una bola el conteo Muchos me preguntan, Pachi la coquetona, digo no sé ¿Dónde está esa niña? No se trae una bola el conteo De lado de Mojena Da un vistazo a segunda Ahí viene el envío ¡Echo! Tirándole al tercero ¿A dónde vas, niño? Ponte tu lazo buco Este es el ponche, número 4 Que se toman los azules de la capitana en el juego frente al derecho, Joel Mojena Continúa en segunda, Guillén La entrada se ha metido en dos En el principio del cuarto, 3 por 2 Van ganando los industriales frente a Gremmer Frente a los actuales campeones nacionales Alomá entra al home play de 2-1 en el choque Poncho en el primero, doblete al izquierdo en el tercero Promediando Alomá para 2'77 Listo, Mojena Ahí viene el envío, bajo y afuera Una sin estrés y el conteo El chino Ferrer y Pipi Vegerano Desde el reparto latinoamericano Vayamos reportando la sintonía Miren el triunfo de Gremmer esta tarde De lado Mojena Ahí suelta, tirándole al primero Le hizo swing completo a Alomá A la defensa En tercera Está Pica Pica Abreo Milán en el choque El gato Milán en segunda El pequeño Tamayo en primera Avilés El infil de los campeones nacionales Bateador derecho a Alomá Mojena de lado Ahí viene el lanzamiento Bajo y afuera Un estrés y dos bolas Para Jorge Alomá Esperando turno a Andrés Hernández Se está jugando El principio del cuarto Y los industriales Hicieron dos En el segundo Una más En el tercero Van ganando 3 por 2 Frente a los alazanes de Granma Que marcaron sus dos carreras En el final del segundo Un estrés y dos bolas Para Jorge Alomá Ahí viene la recta Trae cantado el segundo Dos y dos el conteo Juan de Dios León Es el árbitro principal Omergo García En primera por segunda Yadiel Iglesias Y en tercera Román Zamora Es el cuarteto de árbitro Que imparte justicia Aquí en el Mártires de Barbados En este compromiso particular Segundo entre ambos equipos Dos y dos el conteo Ahí suelta Se quedó alta Tres y dos La cuenta para Alomá El duelo histórico De por vida Entre Granma y Industriales Va favoreciendo Los azules de la capital 111 victorias Por 81 Colaboración de Danielito Guerrero Tres y dos El conteo para Alomá Adelante el corredor En segunda De lado Mojena Ahí viene el rompimiento Letrizacabatazo De cañonazo Leffel Va a notar El hombre de segunda base Esta es la cuarta Para el conjunto De los azules Carrera impulsada Para Alomá Que lleva ahora En el choque De tres y dos Cuatro a dos El marcador Van perdiendo Por dos Alazanes Ahora Cuando se está jugando El principio del cuarto Todavía falta Mucha tela Por donde cortar Y ahí está El satrechanito Con su centímetro El turno para Andrés Hernández Saca fao Andrésito Primera Se lo cuenta De dos cero En el choque Andrés Hernández Falló en fray El central En el primero De chora Primera En el tercer La peña Misuno De Bartolomé Mazó Reportando la sintonía Mi saludo Para el rey De la Misuno Y para todos Los demás Ahí viene El envío Lateral Tirándole Al segundo Andrés Hernández Está colocado Como tercero En la tanda Azul Promediando Andresito 307 Hoy están jugando Aquí en el Mártires de Barbados Dos de los buenos Ante salistas De Cuba Hay que decirlo así Andrés Hernández Un prospecto Y pica pica Ahora El gran mince Listo Mojena Ahí viene Enlazamiento Letizia Carroli Por tercero Filiando pica pica El tiro a segunda Y el forceado En la intermedia De Abreu Atamayito El forceado En la intermedia Tercero Del inning Marcó Una En definitiva Al conjunto Azul En el principio Del cuarto Tres entradas Y medias Que se van En Bayamo En el Mártires de Barbados Industriales Va derrotando Ahora 4 carreras Por dos Pelotón Atención Preparen Apunten Fuego No Así no Chico Elimina Sus criaderos El mosquito Esto se combate Más que con fuerza Con inteligencia Y el conjunto De industriales Marcó otra Aquí en el Principio del cuarto Inning Para darle Dos De ventaja Al abridor Del conjunto De la capital Marcos Ortega A Ortega Granma Solamente le ha Bateado Tres Imparables Que fueron Precisamente En el Segundo Inning Cuando Marcaron Las únicas Dos carreras Que tienen Los alazanes En este Partido Además Ha Ponchado A un bateador Y no ha Regalado Boletos O sea Que se ha Presentado Con un buen Control El abridor De la capital Marcos Ortega Granma Con Joel Mojena En la lomita Que ha venido Sorteando Diferentes Momentos Difíciles Del partido A partir Del segundo Inning El primero Lo retiró De uno Dos Y tres Pero a partir De ahí Ha tenido Siempre Complicaciones Frente a los Bateadores De la capital Granma Viene ahora Con la tanda De cuarto Quinto Y sexto Carlos Benítez Guillermo Avilés E Iván Prieto Frente a Marcos Ortega En la parte Baja Del cuarto Inning Cuando los Azules Tienen ventaja De dos Sobre los Alas Pachi Espinosa Ya se acerca Al home play Carlos Benítez Va a abrir Tende En el final Del cuarto Inning Granma Pierde por dos Carlos Benítez De uno Cero Falló Un tremendo Batazo Por el jardín Central Donde hizo Guillén Maravillas Allí Para afiliar La bola Y Tres Cantados El primero Para que Los Benítez Es Marcos Ortega Le ha Pichado Desde el Comodín Para acá Recuerdo Ahí viene El lanzamiento Bajo Si Lo ha hecho Bastante Bien Cada vez Que Le toca Y En el juego De exhibición También En la Habana Un Estreo Y Enabora El conteo Para Carlos Benítez Comedia 298 Y viene El lanzamiento Le tira Fajo Por la parte De izquierda Por cierto Que desde La En Bayano Alexi Su Director Raulito Fuentes Y todo El colectivo De trabajo Pidiendo Pidiendo El triunfo De De los Alazanes De Greña Dice Raulito Fuentes Recuerda Recuerda Que aquí Están Las Alazanas También Dos Estrellas Y una Bola El conteo Para que Los Venite Esperando Torno Avilés El lanzamiento Bajo Dos Y Dos En Campechuela Siempre Nos Dispensan Sintonía Por Allá Está Lester El Director Del Centurial De Deportes También El Zurdo Los Vegeranos Víctor Pichar El envío Vamos a ver Si pasó El bate Dice Que no El Árbitro De Primera Omelio García Juan De Dios León El Árbitro Principal Le pidió Señas Omelio Y este Dijo De eso Nada Tres Y dos El conteo Los Vegeranos Pablo Valerio Víctor Bueno Son Campecholeros Mi Saludo Para todos Ellos Allá En Campechuela Municipio Costero De Gran Marista El Pechor Ahí Viene El Lanzamiento De Tira Fao Por La Parte Derecha Por Cierto Que De Campechuela También Es Este Niño Que Está Trabajando Por Los Industriales Hoy Marco Ortega Hijo De Hermes Ortega Que Repito Quien Fue Torpedero Por Muchos Años De Equipos Grandes Series Nacionales Y Saludo Para Hermes Bueno Ellos Se Mudaron Para La Capital Cubana Pero Nos Está Escuchando A Través De La Copa Bateando Carlos Benítez 3 y 2 El conteo Pide tiempo El bateador Lo complaza El principal Juan De Dios León Va a Continuar El Partido El lanzamiento Alto Le negoció El boleto Carlos Benítez Abriendo Vamos a ver Que pueden Hacer Los Alazanes No 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 Recuerden Que los Alazanes Se linchan Cuando Cuando Hay Batazo Cuando Hay Carrera Todavía Todavía No se Han comido El pasto Todavía Gracias. 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 Para Palma. El lanzamiento. Letrizza Carrol. Y por tercera. Pasó la bola por Zona Buena. Se abre a Zona Fao. Va para tercera. El corredor de primera. Y está llegando. A segunda está Palma. Con un tubay. Rico. Rico. Relinchan. Los alazanes del show. Amigo. Doblete. Te darían Palma. Por encima de la almohada de tercera base. A todos tres. Se ha puesto el bullpen de los azules ahora. Dayron Figueredo. Es uno de los pitchers que se ha ido al bullpen. Y también Andy Vargas. Está llegando ahora al bullpen. Para tirar pelota. Le dan boleto intencional. A Julián Milán. Van a buscar con las bases llenas. Tratar de dominar a David Tamayo. El noveno en la alineación por Granma. Y el conjunto de los industriales. Tratar de facturar una jugada de doble play. Aquí. Le vendría como anillo al dedo. Sobre todo a su pitcher. Marcos Ortega. Ahora tiene que tener cuidado. Hasta con una jugada de quiz play. Un toque de bola. Con Davidcito Tamayo. Lo que pasa es que el corredor de tercera no es un corredor rápido. Por tercera está corriendo Prieto por segunda palma. Amayito de 1-0 en el choque. Promediando 2-47. Ahí viene el lanzamiento. Le tiene el eva fly al choque. Se apuró demasiado. Infield fly. Out por regla. Y la captura. El torpedero. El inning se mete en 2-0. Bueno el primero. El primero del inning. El primero. No como escuchó ahorita Junel con la jugada de doble play. Me quedé con esa. Pero bueno. En definitiva. El doble play lo que servía prácticamente era para evitar un rally grande. Claro. El fly al torpedero. Fue retirado Tamayo. Cuando viene a batir la rueda. Hay una posibilidad de tomar el bando Granma. La toma la abeja. Porque oígame. Si no hacen una por lo menos. Tremendo pincheo de Ortega entonces. El lanzamiento bajo. Por cierto Pachi. Vamos a pedirle a nuestro director. Allá en la cabina central. Nos vamos a quedar por acá. Porque voy a comentarles. Acerca de la trayectoria de Hermes Ortega. El padre. De Marcos Ortega. Ajá. Ajá. Una bola sin strike para Juan Santos al bailarín. El envío por fuera está promediendo 4-81. El juego empatado a 4. Se está jugando el final del cuarto. La transmisión a través de Radio Bellamos. Emisora de siempre. Leónis Vázquez. Desde la escuela Che Guevara. Aquí vayamos reportando la sintonía. Ahí está nuestra señal. Con Radio Bellamos. La COCO para la capital cubana. El envío bajo y afuera. La tercera. La ha seguido. Óigame. Con una lupa. Con un micrómetro. Con un pie de rey. Siguiendo los lanzamientos. El primero en la tanda de los alazanes. El bailarín Ruel Santos. La base llena. Una bola más. Y entraría el corredor de tercera en carrera forzada. Iván Prieto. Cero y tres el conteo. Ahí viene el lanzamiento. La cuarta. Toma el mando el equipo de Granma. Cinco carreras por cuatro por este boleto. Y está explotado Ortega. Prácticamente está explotado. Con este boleto. Porque ha regalado tres boletos. Claro, uno de ellos es intencional. Este es el tercer boleto. Y los tres en este inicio. Fíjense qué cosa. Lo van a dejar todavía. Bueno. Con mucha calma. Pero Carmona dice. No. No puedo esperar más. Y ha enviado. A Elosi y al Montículo. Se va en definitiva. Marcos Ortega. Y yo estoy llamando a través de radio. Vayamos. Emisora de siempre para Granma. Y el periódico del aire. La hace ocio para la capital cubana. Ayunel. Arnaldes Batista. Bueno. Pues explota aquí en el cuarto parte baja. El abridor Marcos Ortega. Tiró realmente tres y un tercio. Le hacen un total de cinco carreras. Todas limpias. Deja a tres hombres en circulación. Que de anotar van a ir. A su récord personal. Hay que señalar que regaló tres boletos. Uno de ellos intencionales. Y propinó un punch. Le dieron seis hits. A Ortega en tres. Y un tercio de actuación. El pitcher que viene a trabajar. Por el conjunto de industriales. Se trata. De Figueredo. Raimon Figueredo. Vamos a buscar rápidamente los números de Raimon Figueredo. Por el conjunto de industriales. Esta es su salida número 12. Todas como relevista. Tiene una victoria sin derrotas. Ha salvado en par de oportunidades. Tiene 19 innings de labor. Le han hecho siete carreras. Seis limpias. Para un promedio de efectividad de 2,84. El WIP es de 1,37 con ocho ponches y ocho boletos. Los contrarios rebatean para 247. Lo que le entregan a Raimon Figueredo. Es realmente un clavo caliente. Las bases llenas. Un solo out. Y va a enfrentar al segundo hombre. En la alineación de Granma. Osvaldo Abreu. El domingo batió de 5,5. Con siete carreras empujadas. Pachi Espinosa. Raimon Figueredo. Pichar derecho. Granma ha hecho un racimo de tres. Hasta el momento aquí en el cuarto. Siguen batiendo con la casa llena. Cuatro y niña en su final. Viene a batear pica pica Abreu. Con la casa llena y un solo out. Frente al relevista Raimon Figueredo. Promediando 316 Abreu. Ahí viene la recta de Figueredo. Estrella y Cantado. Le marcaron el primero. Con Estrella y sin bolas para Abreu. Abreu falló en fly al central en el primero. Fly al derecho en el tercero. Fases llenas tiene Granma. Ahí viene el lanzamiento. Le tira Abreu. Fago atrás. Tiene 43 indiscutibles en el campeonato Abreu. Alareado Chotubey. Es un triple. Tres honrones. Ha impulsado 28. Es el que más impulsa dentro de los alazanes de Granma. Pica pica Abreu. Es el que más impulsa con 28. El mejor averaje de los alazanes lo tiene la brújula Sánchez. Que no está jugando hoy al esquema el Sánchez. Debido a que hay sospecha de COVID. El que más honrones tiene Carlos Benítez con 4 del equipo de los alazanes. Pases llenas tiene Granma. Ahí viene el lanzamiento. Le tira y saca Fly de Fago por la parte derecha. Sigue batiendo en el hoyo. Juan Pablo Abreu. 12-3 sin bola. Frente del relevista Raymond Figueredo. Sí, este... Alex Kemmer. Tiene también 4 honrones. Claro, de los que están en activo. En este momento. Pero dentro del equipo tiene 4 honrones también Alex Kemmer. Además de Carlos Benítez. Son los que más honrones tienen. Listo el pincho al Figueredo. Ahí viene el envío. Figueredo le tira a Fly de Fago. La va buscando la primera base. La busca, la busca, la busca. Y... La capturó. En posición incómoda. La capturó Santoya. Falle un buen momento a Abreu. Un buen out. Acaba de sacar Figueredo en Fago Fly al inicialista. He retirado a Abreu. Las bases siguen llenas. Cuando viene a batear a Raico Santos. Raico es el tercer palo de los alazanes. Ha fallado dos veces esta tarde. Está promediendo 307. Este es otro de los diablos santos. Granma con la casa llena. El lanzamiento alto. La primera bola. Juan de Dios León como árbitro principal. A la defensa en tercera Andrés Hernández. En el short rival. En segundo a lo más. En primera Santoya. Granma con las bases llenas. Se juega el final del cuarto. Ganando 5 a 4 los alazanes. Frente a los industriales. Estamos en contacto con Rebelde. Ahí viene el lanzamiento para Raico. Le tira a Fago. Que sale atrás. Un estrés y una bola. Vamos a decirle a los amigos oyentes de Radio Rebelde. Cadena Nacional. Que en el mártires de Barbados de Vallamos. Se está jugando al final del cuarto inning. Granma va derrotando a industriales. Cinco carreras por cuatro. Los alazanes están bateando con la casa llena. Y dos. Sao bateando su tercer palo. Raico Santos. Adelante Rebelde. Con mucha calma. Raymond Figueredo. Pitcher derecho Figueredo. Bateador zurdo Raico. El envío bajo y adentro. Un detrás y dos bolas. El conteo para el tercer bato de los alazanes granmenes. Los campeones nacionales. Raico Santos. Raico. Raico. Alargado con nuestra base. Es ocho dobles. Un triple y un home run. En lo que va de temporada. El lanzamiento bajo la tercera. Un y tres. El pincheo de los industriales. Es uno de los que más va a hacer por bolas la Fiatra. Molina. Molina calentando su brazo en el bullpen. En los azules nos dice Rafaelito Mesa. Un estrés y tres bolas para Raico. Listo Figueredo. Bola a la cuarta. Bola a la cuarta. Una más. Para los alazanes. El juego se pone ahora 6 a 4. Este es el cuarto boleto y todos en este inning. Es que Granma ha bateado dos imparables en el inning. El jorronazo de Avilés que sirvió para empatar. Y el hit de Prieto. Viene a batear Carlos Benítez. Así que anotó Palma. Benítez con la casa llena. El cuarto palo de los granmenses. Lanzamiento por dentro. Bueno, Benítez fue el que inició el inning. Así que ustedes lo saben. Fue el que inició este cuarto capítulo. Figueredo. Pichar derecho. Bateando Carlos Benítez. Ahí viene la recta. Estrae encantado el primero. Carlito. Que recibió boleto. En este mismo inning mantuvo su promedio de 2.98. Va ganando Granma. 6 por 4. Final del cuarto capítulo. Ahí viene el lanzamiento. Le tiró a Calinia por primera. Y se la llevó de aire. El inicialista. Santoya. En línea primera. Retirado Carlos Benítez. Tercerado de la entrada. Granma marcó en definitiva 4 carreras aquí en el final del cuarto. Se han jugado 4 entradas completas en Bayamón el Mártires de Barbados. Nos vamos a quedar por acá. Los alazanes van derrotando industriales 6. Anotaciones por 4. Bueno pues un inning productivo para los alazanes que con solo 2 imparables lograron pisar el con en 4 oportunidades y darle un vuelco al marcador y estar delante ahora 6 carreras por 4. Habíamos prometido quedarnos por acá para recordar la actuación en series nacionales y todo cuanto hizo en su carrera deportiva Hermes Ortega. En ocasión de abrir este choque su hijo Marcos Ortega. En el caso de Hermes Ortega se desempeñó siempre como torpedero de las elecciones de nuestra provincia de Granma. Nació el 12 de abril de 1966 allá en Campechuela, territorio costero de nuestra provincia. Y comenzó la primera categoría en el año 1986 precisamente en su territorio natal e hizo el primer equipo Granma en la serie de 1987. Y desde ahí se mantuvo durante siempre desde el 87 hasta el 90 fue el torpedero regular de Granma durante 15 series nacionales. Estuvo en la serie selectiva desde el 86 hasta el 93 Copa Revolución del año 1996. Fue a la Universidad de Estados Unidos en el año 91 la Copa Lázaro González en Panamá en el 2000. La Copa LG del 2001 en Panamá y estuvo también en el torneo Interpuertos en Holanda en 1989 y repitió en el 2004. En la Copa Internacional de Béisbol en Barcelona, España ganó también la medalla de oro. Ahorita, para seguir recordando a uno de los buenos torpederos que ha tenido esta provincia, le voy a dar cuanto hizo Ortega en series nacionales. Pachi Espinosa. Santoya abriendo ahí ni saca a Fao que sale atrás y hacia el Santoya de 1-1 en el choque de paso por eso está promediendo. Santoya colocado como cuarto en la tanda para 342. Granma ganando 6 a 4, se juega el principio del quinto. Estamos llegando al intermedio del partido. Joel Mojena, pitcher derecho. Ahí viene el rompimiento, le tira Fao que sale atrás. Santoya tiene 6 tubelles y 7 honrones en el campeonato. El equipo de los industriales ha disparado 22 batazos de vuelta completa con el que conectó Carvaldez en el segundo inning. En este partido frente a Joel Mojena. ¡Gracias! ¡Gracias!